Y le comento que los daños que dejaron Ingrid y Manuel fueron tan grandes y tan graves que los recursos del Fonden son insuficientes. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, señaló que los recursos del Fondo Nacional para la Atención de Desastres son insuficientes para ayudar a los estados que han sido afectados por el paso de Ingrid y Manuel. Por ello, solicitará un ajuste al presupuesto de 2014 con el fin de tener más entradas para los damnificados. Según informes oficiales, el Fonden cuenta con 12 mil millones de pesos para auxilio de la población, pero los daños son tan severos en diversos estados que no alcanzarían a cubrir la reconstrucción. En este sentido, el Ejecutivo solicitó a las autoridades estatales realizar un censo de las afectaciones para organizar los apoyos lo más pronto posible. Por otra parte, Peña Nieto solicitó a la Secretaría de Gobernación encabezar los trabajos para instalar un comité de evaluación de daños. Reportó Jorge Botrón.